Música Buenas, bienvenidos y bienvenidos a todos y a todos ustedes a este nuevo capitulazo de la nueva sección Una sección fome, que a nadie le va a gustar, pero no importa porque yo las guayas las hago porque quiero No porque me guía la masa, o porque así soy más popular El día de hoy vamos a tener lecciones de inglés a través de Duolingo, la mejor forma de aprender un idioma diferente En la sección cultural, aprendiendo con el tío Nyoko, así se va a llamar Bien, aprendiendo con el tío Nyoko vamos a aprender idiomas Vamos a aprender inglés, aquí yo me creé la cuenta en Duolingo, que de verdad me la había creado hace mucho tiempo Y la tengo completamente agotada Y no he avanzado nada, así que mientras tenemos de fondo música no copyright zone, por si acaso Ah, para que tú sabéis que YouTube se pone hueón Vamos a aprender inglés Vamos a estar aprendiendo inglés máximo, máximo 20 minutos por capítulo ¿Ya? Y van a estar cronometrados porque estoy viendo el tiempo, así que Sin más preámbulos Vamos allá Empezamos Ah, pues nivel 2 Bueno, empezamos de nuevo Woman Woman Mujer Excelente Easy ¿Qué me están llamando? Niña Girl Excelente A girl Niña Concha, tomaré una niña I am a man Uno Me quedo quebo Niño Niño Excelente Escribe hombre en inglés Man I am a woman Soy una No, yo soy Yo soy Una mujer Una niña Excelente Bueno, somos Pero Easy game Nunca ha sido tan bueno en un game Vamos, estamos en racha Has recibido un regalo No, gracias Ya 2 de 5 33% completa Vamos a empezar ¿Estás de España? Tú Ah, no Puedo ocupar el teclado Aquí Tú Es de España Excelente Yo no soy de España I am I am I am I am I am Not 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 From Spain I am Not From Spain Y yo puse I am Not From Madrid Concha tu madre Y yo pensé que decía España Are you from Mexico? ¿Cómo? Are you from Mexico? Are you From Mexico? Excelente A girl from Spain Una Niña De España Una Una niña De España Escribe en inglés México I am not From Madrid Yo No Soy De Madrid Are you From Mexico? Tú Eres De México Ya, pero ¿Para qué le vamos a poner los tiles? Pues sí Yo no soy De Madrid Este es I am I am Not From Madrid 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 ¿Cómo que? Madrid Madrid Calificando Excelente Pues por espera Muy bien Muy bien Muy bien Ya, listo Ya Empezando nuevo Yo soy Fernanda ¿Qué es tu nombre? Eh Yo soy Fernanda ¿Cuál es Tu Nombre? What is What is Your name? What is Your name? Excelente Ella no es de México She She Is Not From Mexico Excelente My name Is Louie My name Is Louie Louie No es Porque Louie Es Louisa Mi nombre Es María La del Valle Excelente He Is Is A Man He Is From México Oh, le puse Es Cachate What Is Your name Me 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 puse F En vez de Is Excelente Vamos Empecemos Empecemos Al toque Woman Cacha Woman Cachate el nivel A woman Una mujer Cachaste I I I Boy I Am Boy Pus Loco Escribe en inglés Niña Girl Excelente I I Am A man Soy un hombre Boy Boy Es como cuando Kratos le habla a su hijo Boy Y le dice Boy Y le advierte Boy Y le grita Boy Y le susurra Boy Y le señala Boy Y le indica Girl Easy Lección Nunca me diré tan bien Nunca Es increíble Empezando Tú eres de España You are You are From Spain You are from Fucking Spain Are you from Madrid Are you from Madrid Tú eres de Madrid Me pregunto yo You You are from Madrid México ¿Por qué? ¿Y no puede decir Chile? ¿Por qué tiene que salir México? Yo no soy pero I am not Pedro I am not from Mexico I am not From Mexico I am from Spain I am from Spain Excelente Guachu Vamos Vamos Super bueno Empezando Ella es de Madrid She is From Madrid Excelente Mi nombre es Pedro El del Valle He is a man He is a man Él es de Canadá He is from Canada Chucha Le puse hueón Mira Puse Kanda Tienes un pequeño error Puse Kanda Kanda no existe hermano My name My name Say my name Como dice Heisenberg Your name Your name Your name What is your name What is your name What 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 is your name What is What is Aprendiendo inglés Oye vi yo soy Malazo para el inglés Así que estamos aprendiendo en conjunto Si no estás suscrito recuerda suscribirte Activa la campanita de notificaciones Y denle like Comparta Empezando nivel 4 de 5 Yo soy una niña Indefensa A boy I am a man Yo soy un hombre I am a man I am a man Excelente Espera como suena I am a man 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 Woman A Woman I Am Yo soy Antonio I am Antonio I am Antonio Excelente Girl Y sigame A la velocidad de la luz I am not from Spain Permitir po I am not from Spain Oh yeah baby I am not from Barcelona Yo no soy de Barcelona ¿Me escuchaste o no? Are you from Barcelona? Are you Maldita sea Maldita publicidad de YouTube Ya pero no tengo como controlarlo O tal vez si Ya para el otro video voy a poner la música de YouTube acá A la derecha en el otro monitor Para poder leerla Porque si yo cambio aquí voy a cambiar la pestaña Explicaciones que no eran necesarias Are you from Barcelona? Are you from Barcelona? Barcelona? Yo no soy de México I am not from Mexico Are you from Mexico? Are you from Mexico? No wean Te he dicho que no Tres mil veces Yo soy de España Ah que bueno I am from I am from Spain Tú eres de Madrid Are you from Madrid? Easy lection 4 de 5 I am Rosa What is your name? I am Rosa What is your name? I am Rosa What is your name? Fuck My name is Maria Mi nombre es Maria Maria La del Valle He is a boy She is from Madrid She is from Madrid El es de México He is from Mexico I am Rosa What is your name? Está escribiendo en español Cachaste Cachaste como mi mente Se está acostumbrando A mi nombre Pero My name is Pedro Excelente Así se va aprendiendo En inglés Muy fácil Duolingo.com Viejo Felicidades Ahora está en nivel 5 Mira tú La completé Porque tengo un huevito dorado Oh Y aquí un saludo Está casi completada Restaurar Vamos a restaurar ¿Cuál de estos Es noche? Night Night Marca la solución correcta Buenos días ¿Cómo está usted? Sorry Morning Who's everything Good morning How are you? Sorry ¿Cuál de estos Es español? Spanish Es España No español Spanish Ah, sí, perdón Spain es España Me equivocé ¿Cómo estás? Who is you? Who are? How are you? How are you? ¿Cómo estás? Hello, Julia Escucha Hello Julia Julia Thanks Bye Thanks Bye Oh, soy buenísimo Goodbye David 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 Ah, chucha Ya había puesto Bye Paul Puta, me equivoco Bye Paul Hola Mi nombre es María Bye Bye Paul Coma Paul Welcome Luis Welcome Luis Hello How are you? ¿Cómo estás? Escribe en inglés Spanish Gracias Nos vemos Ah, pero es la misma Weapo Night Thank you Goodbye Thank you You Goodbye Bye Morning Welcome 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 And Night Bienvenido Welcome Luis Goodbye David Goodbye David Ahí está Ahí está Tu David Gracias Adios Gracias Adios ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Nada Absolutamente Nada Excelente Ya Vamos con los viajes Esta 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 Si que no la he hecho Nunca No la he hecho Nunca Aviso Aviso Completamente Nuevo Para mí ¿Cuál De estos Es taxi? Uno Por favor, taxi, por favor. Excelente. Ah, puede haber sido un taxi, por favor. ¿Cuál de estos es pasaporte? Passport. Passport. A taxi to the airport. Un taxi al aeropuerto. Un taxi al aeropuerto. Excelente. My passport. 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 Es passport. ¿Por qué no pronuncio passport? ¿Por qué no pronuncio passport? ¿Dónde es mi taxi? ¿Dónde es mi taxi? ¿Dónde es mi fucking taxi? ¿TFT? Ya más rato. ¿En seis minutos? Viaje. Empezando. ¿Cuál de estos es hotel? Hotel. ¿Cuál de estos es bolsa? Bag. Bag. I have a passport. I have a passport. Yo tengo un pasaporte. My reservation. Mi reservación, por favor. Ah, mi reserva. Bueno. I need a passport. Yo. Yo. Necesito. Un. Pasaporte. Excelente. Tu taxi está aquí. Your taxi. Taxi. Here. Your taxi. Is here. Tu taxi. Está aquí. Excelente. In the. In the. Hotel. In. The. Hotel. Excelente. Oye, pero. Ya. ¿No cumpliste el primer nivel? No te creo. No te creo. ¿Cuál de estos es dinero? Money. Pues está diciendo. Money. Bus. Train. Train. Bus. Es como bus. 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 Money. 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 ¿Cuál de estos es train? Train. Ah, dije train en vez de tren. ¿Cachai? Como me voy ambientando en el video. In the supermarket. In the supermarket. En. El. Supermercado. Excelente. ¿Cuál de estos es autobús? Bus. Bus. Excelente. Where is the station? ¿Dónde está? La. Estación. Excelente. I need. I. Need. A. Ticket. 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 Boleto. El baño público está aquí. The. Rest. Restroom. The restroom is here. Restroom. Pensé que era bathroom. ¿Por qué restroom? Bathroom. Ah, puede ser bathroom. Restroom es como baño público. Y bathroom es como baño de casa. No sé. Al parecer son distintos. O es lo mismo. Se escribe de maneras diferentes. Vamos. Nivel wonder. Alcanzamos otra, ¿no? El aeropuerto. The airport. Where. Where. ¿Dónde? Where. Al aeropuerto. Please. To. The. Airport. Please. Excelente. Passport. Please. Passport. Please. Please. A taxi. Taxi. Please. No está. Where is my taxi? Where is my taxi? Where is my taxi? My. Pass. Por otra vez. Maldito. Publicidad de YouTube. De nuevo lo mismo. Woohoo. Ya. Nos quedan 60. No. 40 segundos. 40 segundos de video para completar el nivel 2. Marca la solución correcta en la bolsa. In the bar. My hotel is here. Mi hotel está aquí. Mira rata. Yo tengo una reserva. I. Have. No. Have. Have. A. Reservation. Reservation. I have a reservation. Yo tengo una reserva. I need a passport. I. I. I need a passport. I need a passport. Tu taxi está aquí. Your. Taxi. Here. Where is my bag? Where is my bag? Oye. Pero si lo dije bien. Where is my bag? Where is my bag? En el taxi. In. The. Taxi. In the taxi. La bolsa está en el taxi. Where is my bag? Where. Is. My bag? Tengo que gritarte al micrófono. Aplicación de mierda. Desgraciada. Uh. 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 Nivel 1. Ya. Vamos. Y en 20 minutos. Hemos aprendido a. Saludar. A distinguir entre niño y niña. Y a. Viajar. A decir lo básico. Cuando uno está de viaje. Saludar. Buenos días. Buenas tardes. Ah. Good morning. Good night. Where is my fucking taxi? Por ejemplo. Ah. Hemos aprendido cosas. Eh. Bastante útiles. En muy poco tiempo. Y todo ello. A través del búho verde. Que. En verdad a mí me llegaba la. Ja. La notificación al correo. De que tu búho está triste. La weá. Porque me habían criado la cuenta. Y no avancé mucho. Así que. Ahora estoy avanzando. Como. Por obligación. Para. Eh. Medir mi propio rendimiento. Y además. Para que ustedes puedan aprender. Si es que. Les interesa ver. Estos videos. Ya. Van a estar en la. Lista de reproducción. Aprendiendo. Con el tío. Nioko. Así se va a llamar. La sección del canal. Ya. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse. Si no estás suscrito. Darle like. Si no le cuesta nada. Ponen la meita arriba. Dejen su comentario en la cajita arena. Y compartan todas sus redes sociales. El videito. Active la campanita de notificaciones. No seas longi. Nos vemos en la próxima. De. Aprendiendo con el tío. Nioko. Hasta luego. Chau chau. Coca-Cola.